Ahora estamos de nuevo en esta serie que acaba de empezar, acerca de las predicciones que la serie de los Simpsons hacen, y en esta vez tocaremos a un juego en específico, un simulador, por lo menos de eso pienso que se trata este juego, pero antes, continuemos con los Simpsons. El episodio de la predicción proviene del año 1998, temporada 9, episodio número 12, su nombre, Bart el Obrero. Es un episodio como cualquiera de esta serie, pero lo que nos importa es una escena, en donde aquí aparece un juego de simulador llamado Jaguar Simulator. Aquí hay niños jugando con él, pero con casco de simulación, y básicamente lo que juegan es hacer granjero y jardineros. Ahora, tras aparecer esto, muchas personas dicen que es la predicción de la existencia de Farmville, un juego de simulación de granja, donde puedes hacer todo lo que hace un granjero, pero en computadora. Si miras bien en Facebook, está el juego. Ahora, tú puedes pensar, son solo cascos, pero no, al lado derecho, está la computadora, en la que están conectados estos cascos. Claro, el juego de Farming es sin los Zoculus Rift de los Simpsons, pero muchos creen en esta predicción. Ahora, tú dime, lo que opinas acerca de esto. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!